Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Este evangelio de Lucas me hace pensar en tres cuestiones muy claras para mí, que tienen que ver una con la oración, en cómo pedimos, cómo le pedimos a Dios. Acá como Marta tiene una excusa, un condicionamiento, le pide en función de lo que ella está haciendo. Y bueno, la respuesta de Jesús es muy clara. Y otro de los puntos es que la respuesta de Jesús y de Dios es con nombre, ¿no? Siempre que nos responde con nuestro nombre, como en este caso la llama por dos veces con su nombre, Marta, Marta, y la respuesta es muy contundente. Te inquietas y te agitas por muchas cosas, sin embargo, sólo una es necesaria. Y María eligió la mejor parte que no le será quitada. Y bueno, ese es el tercer punto que tiene que ver con los frutos de la oración, que son las cosas que da Dios, que son cosas que no pueden ser quitadas, porque no son cosas de este mundo, las cosas materiales como las conocemos, sino que son cosas que dan fruto en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entonces, y esa es la mejor parte a la que hace referencia a Jesús y a la que María está atendiendo. Esa es la reflexión de estos tres puntos que Lucas nos deja como regalo en este pasaje tan cortito y tan puntual. Gracias.